Bien, la segunda sala de esta corta de apelaciones, en la decisión que se adoptó por la mayoría de sus miembros, decidió acoger un recurso de protección presentado en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la región en razón de las obras que ese ministerio ejecutaba de defensas fluviales en el río Cachapual a la altura de la localidad de Zúñiga y de la comuna de Coltauco. Y el recurso fundamentalmente decide acoger el planteamiento de los recurrentes en razón de constatar el impacto ambiental que producen esas obras, fundamentalmente en el ecosistema del río y también en razón de la existencia en el de humedales, ¿cierto?, donde habita flora y fauna, que en definitiva la corte, en virtud de los informes técnicos de la Corporación Nacional de Forestal, CONAF, y del Servicio Agrícola y Ganadero, además de un informe del Ceremi de Medio Ambiente, se decide acoger este recurso al constatarse efectivamente el impacto ambiental que pueden producir las obras en el cauce del río Cachapual. Es un fallo de primera instancia que obviamente podrá ser recurrido por las autoridades respectivas, pero que esta corte, ¿cierto?, decide acoger por constatarse que efectivamente se produce la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.